Hasta el Bateyindaya, en el Camagüeyano municipio de Jimaguayú, llegan los reparadores de Texas para el mantenimiento de la estación pública. Es esta una de las 47 instaladas este año en comunidades de difícil acceso de la provincia. Se están instalando en la provincia tecnología GSM, que es tecnología celular, por la plataforma propia. Esto ha permitido que lleguemos a lugares incluso que no tienen corriente eléctrica y comunidades muy aisladas de la provincia. Ya hoy Camagüey, por ejemplo, cuenta con todas sus comunidades de más de 200 habitantes, con al menos un servicio telefónico. Estamos trabajando para en este año cerrar las comunidades de hasta 150 habitantes. Beneficia bastante porque por lo menos no tenemos que ir tan lejos para comunicarnos, para tener razones de la familia, de lo que uno quiera saber. Estamos tratando de ponerlo en lugares donde sea factible el cuidado, hacerle una educación a los compañeros que si llueve, que truene, que las quiten de la corriente. O sea, fundamentalmente en casas, en lugares donde pueda tener acceso cualquier vecino a la hora de trunar, a la hora de llover. En Camagüey funcionan más de 4.200 teléfonos públicos con las modalidades de tarjeta propia, monederos y agentes de telecomunicaciones. Cuidarlos es un deber ciudadano, no solo por sus costosas reparaciones, sino por el beneficio que reporta a comunidades como la de Indaya. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cuba Visión Internacional.